El día de hoy traigo el nervio Porque me van a entregar una hojita Donde dice si este año 2018 estoy nominada para los Miao Estoy bastante nerviosa, ay señor Ay no, tengo muchos nervios No, no estoy nominada No, no dicen no Ah, estoy nominada Una de las fechas más esperadas ha llegado Ya tenemos a los nominados y las categorías para estos Miao 2018 Increíble Yo me di a la tarea de buscar, investigar Para saber quién es el multinominado ¿Qué es esto? Yo me puse a investigar, me desvelé No salí a collar para que ya me dieran al multinominado aquí en estas hojitas No solo una, no solo dos, no solo tres, no solo cuatro, no solo cinco y seis Siete nominaciones para J Balvin, Santa Cachucha Madre de Dios Espérate, eso no es todo En hit del año compite con tres canciones Ay papá, está con Downtown Mi Gente Remix Si eres buen pedo, te paso el puck Puedes votar por mí aquí en este link que te dejamos Hago lo que sea Y en este año sí tenemos categorías nuevas y las que más me gustan a mí son estas Rostizado del año Esta categoría se la lleva el mejor Roast Yourself También tenemos la categoría Dance Cover Que se lo lleva Pues ahí los que andan bailando sus covers y todo ese rollo Y también se premia al Crack Mundial Esa gente que se anda ahí drogando No, no es cierto El Crack Mundial es el premio que se les da a los futbolistas que van a ir al Mundial Esos guapetones sabrosos, nalga apretadita Pues es el momento de que vayas a votar por tu persona favorita Aquí te dejamos el link Y pues ahí te encargo que pues votes por mí Porque pues yo estoy haciendo todo esto No me pagan, no me quieren, no he comido, no he desayunado Nada más me maquillan y ya Ve a votar por mí y por los que más quieras ¡Ey! ¡Espérate! Antes de que te vayas dale click a este botoncito de aquí Para que puedas ver todos los videos que MTV tiene preparados para ti ¡Qué oso!